no tenga letras, tenga más letras que Pablo si quiere pero Pablo con todas las letras que tenía decía no vengo con palabritas persuasivas de sabiduría humana sino con demostraciones de poder y de espíritu para que vuestra fe no esté en los hombrecitos sino en el poder del Dios de la gloria es decir que un hombre con tantas letras como Pablo era tan inteligente las cruces eran de letras, pero pierde la inteligencia era tan inteligente que estaba en las manos de Dios y Dios usó sus letras, usó su cultura usó toda aquella sabiduría humana que tenía porque Dios usa todo lo que tenemos pero póngalo en manos de Dios no crea que usted pueda hacer algo no hay nadie más inteligente que le dice tú sabes que soy incapaz, insuficiente pero dependo de ti esos son los pobres en el espíritu de los cuales será el reino de los cielos alabándose a Dios sea bendito en nombre de Dios y Jesús que era todo Dios en un cuerpo humano oró como pocos han orado jamás y por qué tuvo que orar tanto en ese maní vimos, vemos la escena la humanidad de Jesús triste con desesperación no quería enfrentar aquel sacrificio tan terrible y Jesús tenía que tomar dominio de esa carne y cuando encontró a Pedro y a Juan dormido y a Santiago y los amonestó orar para que no caiga en sentación se fue de nuevo y se tiró de rodillas no estaba todavía satisfecho con lo que había orado no había atravesado a través de la situación todavía hay que atravesar a través de los problemas hay que atravesar a través de la opresión satánica hay que atravesar a través de las tribulaciones hay que orar hasta que sintamos que eso está en manos de Dios que ya no hay nada que nos pueda oprimir hay que orar lo suficiente no corte a mitad la oración porque se quedó a mitad alamado sea Dios volvió de rodillas y oró de nuevo y se volvió y se puso en pie y va para los discípulos ahí estaban dormidos de nuevo no se molestó ahora ni en despertarlo lo dejó que durmieran y se fue y se tiró de rodillas por tercera vez ahora fue, ahora fue la oración decisiva en dos oraciones no había conseguido la victoria se tiró la tercera y oiga que dice la Biblia oiga esto, dice la Biblia ahora, entrando en agonía oraba sin cesar ahora era una ametralladora de oración dice y su sudor se bañó sudor ¿cómo sería esta oración? porque hay gente que no habla nada que con la cabeza metida con una almohada no se sabe si está en el cielo o está en la tierra ¿dónde está? alávelo, ¿qué le dan? imagínense cómo será esa oración está en ese maní un huerto, un jardín al aire libre y se baña el sudor que el sudor caía por tierra como sangre caía el sudor por tierra ¿cómo sería esa oración? quiere decir que tenía tenía en tensión tenía en acción todo todo las manos el cuerpo la cabeza las piernas todo en acción para bañarse en sudor al aire libre imagínense cómo era eso esa es una oración de verdad hay gente que la gente sabe si están orando o están durmiendo ahí estaba ahí estaba me imagino oírlo gimiendo al Padre bañado en lágrimas Jesús lloraba bendito sea el Señor y ahí ahí y clama y clama y jime y clama y llora y llora y jime y clama y de pronto dice que se dio un ángel del cielo y el ángel comenzó a confortarle se le paró al lado a participar en la batalla fíjese bien falló Pedro Pedro es lo humano todos los humanos podemos fallar falló Juan falló Santiago pero papá no falló alaba lo que él vive cuando Dios vio que Juan se durmió y Santiago y Pedro se durmieron dijo pero no te apures te voy a enviar un ángel y el ángel vino y lo ayudó en oración los ángeles están al servicio de lo que estamos heredando la herencia de la salvación fíjese por eso hermano cuando usted está en una batalla espiritual ay pero es que el pastor como que no me ayuda y como que no me ayuda el hermano nadie me ayuda y me siento solo no es tan solo nada Dios está con usted y Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? y a veces Dios permite que el pastor como que ignore el asunto y que ignore el hermano para probarlo usted a ver si usted tiene la fe en él o en los hombres cuando nadie responda tírese de rodillas y dígale ahora que voy a ver lo grande que tú eres ahora que voy a ver que tú eres un Dios de verdad ahora que voy a ver que tú no fallas alabándose a Dios envíame un ángel que me ayude gloria sea Dios estar seguro que el ángel viene mi alma te alaba Jesús y cuando Jesús bañado de sudor sintió la victoria se puso de pie ya él sabía que todo estaba en manos del Señor sintió libertad ya la carne no podía decir nada ni había tristeza ya ni había angustia ni había duda ni titubeo ahora sabía que iba para la cruz a comprarnos a todos nosotros para que fuéramos herencia del Dios de la gloria ¿cuántos de los que están aquí se dejaron ya comprar del Señor? ¿cuántos están todavía vendidos al otro? ni se sonría ahora millares están vendidos al otro pero en esta noche Cristo está aquí en esta noche Cristo se mueve en este lugar en esta noche su mano está extendida el Espíritu de Dios de Dios se mueve en este lugar en este lugar